Hola, mi nombre es Iba Jiménez, soy magíster en Psicología y Educación, actual articuladora EVA de Facultad de Psicología. Y en esta sección, a continuación del presente video, encontrarás diferentes recursos que te guiarán en cómo acceder, cómo navegar, cómo matricularte en un curso en la plataforma EVA, entre otros. Así que te animo a explorarla. Adelante. Adelante.